Hoy el Consejo de Instituciones de los Hornos, Silo, conmemora el 41 aniversario de la Guerra de Malvinas, rindiendo honores a los excombatientes, los que quedaron en las islas y los que han vuelto. Es un reconocimiento más que merecido y es una deuda. Nuestro país, nuestra nación, todavía debe ubicarlos a los excombatientes como los héroes, que realmente son y fueron. Me llamo Biron Jorge Rubén, vivo en los Hornos, y hoy existí porque pertenezco a una asociación civil que se llama Corazones Armónicos Solidarios. Y más por esto, tengo un primo que estuvo en la guerra, volvió, el nombre de él es Chibi y la apelló Medina. Así que por eso vine como relación de él a dar un saludo a estos soldados que dejaron la patria por nosotros. Sí lo eligió el cementerio porque en el cementerio de la ciudad de La Plata, que está ubicado en la localidad de Los Hornos, todavía no tenemos ningún monolito que reconozca a los héroes de Malvinas. Entonces hoy queremos dar el puntapié inicial porque vamos a poner acá en el cementerio un monolito, como tanto lo que hay para reconocer a tantas personalidades, nosotros queremos reconocer a los excombatientes de Malvinas. Y estaría bueno hacerle un reconocimiento a los soldados que quedan allá y los que no volvieron. Y hacerle un monumento acá estaría re buenísimo. Así los que bien cerca se acerquen a dejar una flor a estos pobres soldados. Hoy estuvieron todos los integrantes de Silo, representantes de las instituciones y de los clubes que integramos Silo.